Muy buenas tardes, Sarmiento contra San Lorenzo, River con Racing de Córdoba, Forever con Olimpo de Bahía Blanca son los cruces de Copa Argentina para el año entrante, estamos hablando de 32 avos de final. Y ahora sí, vamos a hablar del torneo Federal A, el domingo Sarmiento, Sarmiento está a dos partidos del ascenso, deberá jugar en Córdoba ante Racing a un solo partido, hay que recordar esta semifinal, en caso de empate habrá penales, Sarmiento que podría introducir una variante respecto al equipo que viene de ganar por penales ante Ciudad de Bolívar, pero escuchamos declaraciones, Israel el Coco Roldán, el volante creativo, el goleador Franco Lego y el técnico del decano Leonardo Fernández. Va a ser un partido duro, sabemos que nos toca Racing, partido durísimo, pero bueno, tuvimos la chance de ganar acá, empatar allá, va a ser muy distinto porque se juega, es como una final, nosotros vamos a ir a traer el pase a la final y bueno, ojalá se nos dé. Y la verdad que bueno, corremos con esa desventaja de no tener a nuestra gente, no estar de local, que la verdad que somos muy fuertes acá de local con nuestra gente y al hincha decirle que sigan confiando en nosotros, nosotros vamos a dar todo para darle lo que tanto anhelan, hace un montón de tiempo. Bueno, ojalá se nos dé, ojalá le podamos dar esa alegría y bueno, también es la alegría para el club y para nosotros. Sí, vimos, vimos, seguimos, como son muy pocos partidos y estamos pendientes también de a ver quién pasa, vimos bastante de Racing, bueno, seguramente en transcurso de mañana vamos a ver el partido que tuvieron el otro día en resumen con el cuerpo técnico, bueno, y sacar las conclusiones de cuáles son las mejores y las peores para dar lo mejor y tratar de traer el pase para acá. Un partido hermoso para jugarlo, la verdad que mucho equipo quisiera estar en el lugar que estamos nosotros, ya conocemos el rival, personalmente creo que va a ser un partido distinto a estos dos que jugamos acá en casa, un partido más abierto, de más ida y vuelta, por lo que proponen los dos equipos y bueno, obviamente vamos a ir a Córdoba a buscar el triunfo. Bueno, obviamente sí, lo conocemos, ya mañana creo que vamos a ver un poco más al rival, pero bueno, por lo hecho a lo largo de todo el torneo y por la forma de jugar que tienen ellos y nosotros creo que va a salir un partido lindo, obviamente que son semifinales, van a ser partidos que se van a definir por detalle, pero bueno, estamos muy bien, el equipo está muy bien, el grupo en general está todo muy bien, así que contamos con todos los jugadores para el partido este que viene. Bueno, obviamente que para el hincha es un partido raro por no poder asistir al estadio, los dos partidos jugamos acá en local, queríamos pasar, regalarle triunfo a la gente, por suerte lo pudimos hacer, a lo mejor no jugando de la manera que hubiéramos querido, pero bueno, obviamente que ellos donde estén nos van a apoyar de sus casas o no sé si se juntarán en algún lugar, pero sé que van a estar muy pendientes del partido ese porque es un partido muy especial para el club, para nosotros, y bueno, pasar una final que no es poca cosa, ojalá que lo podamos lograr. Realmente son partidos diferentes, hemos pasado una buena llave otra vez, que nos depositan semifinales a un rival que conocemos, que me parece que le tenemos un poco la medida al equipo, pero bueno, lógicamente que es un rival de jerarquía, al igual que nuestro equipo, creo que va a ser una linda semifinal, y esperemos nosotros estar a la altura y hacer un buen partido. Lógicamente que a veces ha sido lindo jugar acá con nuestra gente, como aquella noche, pero modifica nada más que el escenario, sabemos con qué nos vamos a encontrar, algo habitual, un público en contra, que no incide para nada dentro del campo de juego, así que lo más importante es lo que hagan los jugadores dentro del campo de juego, que hagan un buen partido, que tengamos un buen funcionamiento, y que lógicamente nos podamos quedar con la llave. Se ve todo, puede haber alguna jugada nueva, de pelota parada, o algo por el estilo, tratamos de estar en todos los detalles, y mañana se lo vamos a pasar, a volcar a los jugadores, es una herramienta más que le brindamos después, el jugador decide dentro del campo de juego. Domingo entonces, las semifinales del torneo federal, a las 3 de la tarde, 15 horas, Olimpo en su cancha recibe a su clásico bahiense, Villa Mitre, 18 horas, Racing de Córdoba, ante Sarmiento, para hablar de Sarmiento, en cuanto a la formación, se perfila un cambio respecto al equipo que viene de ganar ante Ciudad de Bolívar, Lisandro Mitre será el arquero, Rodrigo López Salva, va a jugar Martín Pucheta, Facu Ruiz y Luciano Lapetina, en la mitad de la cancha aparece Manuel Pío, Mansilla, Cañete, Roldán, Pío, va a jugar en la mitad de la cancha, lo decía Brito, junto a Olego, los delanteros de Sarmiento, para el partido que se juega el domingo, hora 18, semifinales del torneo federal, con transmisión de Radio Nordeste. Ahora continuamos con más información, junto a José Novo. Gracias por ver el video.